¡Aplausos! 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 ¡Apera! ¡A anatomato! ¡Ana amore... ¡A Agárra! ¡A Cameron! ¡Avada amore! Sino a que habrá un senso vivere, yo vivrò per haberte libertad. Sino a que habrá un senso vivere, yo no lo sé, que habrá un senso vivere, yo no lo sé, que habrá un senso vivere, yo no lo sé. Sino a que habrá un senso vivere, yo no lo sé. Sino a que habrá un senso vivere, yo no lo sé. Sino a que habrá un senso vivere, yo no lo sé. Sino a que habrá un senso vivere, yo no lo sé. Sino a que habrá un senso vivere, yo no lo sé. Sino a que habrá un senso vivere. Sino a que habrá un senso vivere, yo no lo sé. Sino a que habrá un senso vivere, yo no lo sé. Como un sorriso que sabe de felicidad Senti, en el aire se ya la otra canción es el amor que va Como un pensamiento que sabe de felicidad Senti, en el aire se ya la otra canción es el sol más caldo que va Como un sorriso que sabe de felicidad 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 Albano Felicidad Restare con Mara Eh si con Mara Cos'è la... Terizio ti dispiace Una sera intera la felicidad Ti dispiace venire qua Terizio